La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida del activista Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca quien había desaparecido el pasado 13 de enero. En Twitter, la dependencia detalló que su cuerpo fue encontrado en la comunidad del soldado, en el municipio de Ocampo. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que se practique la necropsia de ley, publicó la Fiscalía. Homero Gómez fue visto por última vez al salir de un evento alrededor de las 21.30 horas, al día siguiente autoridades estatales comenzaron su búsqueda con un grupo integrado por la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, Policía Michoacán, Protección Civil, Policías Municipales y Pobladores de la Región. El activista administraba el Santuario de la Mariposa Monarca en Ocampo, Michoacán, y se destacaba por su defensa de los recursos forestales.